¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo uno de los colores que más se van a llevar esta próxima temporada de primavera-verano. Es el color malva. Podréis ver diferentes combinaciones en este tono. ¿Cómo combinarlo? Por sí solo ya es precioso, pero admite muchísimos colores, como por ejemplo dos tonos de malva. En ocasiones pensamos que si llevamos una blusa de color malva y un pantalón o una falda han de ser exactamente del mismo tono, y no es así, pueden ser tonos diferentes. El color malva que vamos a ver esta temporada tiene muchos matices, desde el malva más oscuro, un tono borgoña o casi lila, hasta el malva más dulce y delicado, como podemos ver en este lindo vestido de encaje. Aquí, como os decía, vemos el malva en dos tonalidades. Combinado con amarillo, también queda precioso. Con rosa, con gris e incluso, para las más atrevidas, podemos probar con el verde. Con el azul. Dos tonos de malva. Con yeans, por supuesto, nunca falla una combinación que no falla nunca. Las faldas largas y vaporosas también se van a llevar muchísimo. Aunque pasemos tiempos complicados, no debemos de perder nunca la ilusión y la alegría por la ropa, por arreglarnos, por estar guapas. Es muy importante verse bien para levantar el ánimo. Y en ocasiones, adquirir una pequeña prenda, una blusa, unos zapatos, hasta incluso un pañuelo, pues nos puede dar ese toque de ilusión y de alegría que en ocasiones necesitamos. Música 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 Así que si esta temporada no tienes ninguna prenda en tono malva en tu armario, anímate y adquiere una. Un simple bolso, como vemos aquí, combinado con lo que ya tienes en el armario, le vas a dar ese toque de modernidad y de actualización en tu outfits. Una chaqueta, un top, lo que quieras, pero hazte con algo de color malva. Un precioso vestido de encaje, el encaje también es una de las tendencias para esta temporada. Música Se está viendo muchísimo en las pasarelas. Combinado con rosa, también queda muy bien. Un look muy casual, con un pantalón malva. Un traje completo también precioso. Música Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.